Domingo 5 de agosto, Cerro Perito Moreno, estamos acá arriba de la pista de Leo y se están desarrollando a pleno todas las competencias que arrancaron el día de ayer y ya están en los tramos finales de competencia entre varias escuelas de esquí de la Patagonia, de Bariloche, Esquel, San Martín de los Andes, Ushuaia y obviamente del Club Andino Piltriquitron. Muchos, muchos chicos participando, mucha gente disfrutando este día soleado, realmente hermoso día, muy linda la nieve, la verdad que un lujo.